Barranca Bermeja no fue excluida para percibir el fenómeno celestial que conmocionó al mundo. Un eclipse anular del sol que fue observado por más de 700 barranqueños en el Parque Tapias de la Comuna 4. Observamos un maravilloso eclipse desde el principio hasta el final. Realmente ver cómo la luna pasa por el frente del sol y empieza como literalmente a devorarlo es algo extraordinario. Es uno de los fenómenos celestes más extraordinarios que la naturaleza nos puede regalar al ser humano y sobre todo a nosotros que nos gusta mucho la astronomía. Elegante, la gente es muy cumplida, bastante, para que es una belleza elegante. Se trata que nos han apreciado mucho en esta actividad. Este anillo de fuego fue visto con toda la precaución. El grupo Carl Sagan en Barranca Bermeja proporcionó las herramientas precisas para evitar daños oculares a los asistentes. Varios telescopios, tanto de entes, que son galileanos, y de espejos, que son de newton, o sea, newtonianos. Seis, siete telescopios, cada uno con sus filtros especializados. Y bueno, y los niños y las familias en general pudieron observar ese fenómeno y por supuesto compartimos una charla y regalamos gafas especiales. Fue un experimento muy chévere. Hubo gente que vino, hubo gente que disfrutó este. La verdad se vio muy chévere el eclipse. Me alegra que la gente haya venido a admirar esto porque la verdad es muy hermoso, muy lindo como se ve. Y pues que ojalá, si hay próximos eclipses, ojalá se repita esto y la gente vuelva a venir. Este grupo aficionado y experimentado en el estudio de la astronomía, por décadas ha trabajado en el proyecto más importante, que es la construcción de un planetario, para que el puerto petrolero tenga herramientas claves sobre el origen, desarrollo y destino final del universo y sea una propuesta en la ciudad para transformar sociedad.